Con las herramientas virtuales que ofrece Jardín Azuayo, ahorro, tiempo y recursos. Puede realizar consultas de saldo, realizar transacciones entre cuentas de la cooperativa, otras instituciones, tarjetas de crédito y mucho más. Con los servicios virtuales Jardín Azuayo puedo hacer recarga de mis celulares. Me brinda la seguridad y puedo utilizar de cualquier parte del mundo. Contrata gratuitamente la web transaccional de Jardín Azuayo en cualquiera de las oficinas de la cooperativa. Ahorra tiempo y dinero. Segura y confiable es la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo.